Déjame llenarte de caricias el corazón, mi amor, a veces tienes miedo, amarme, lo sé, lo siento, pero te digo en este video, que no tengas miedo, porque yo cada día de mi vida, lo dedicaré solo a darte el amor que está dentro de mi corazón, sí, por eso te pido que me dejes, sí, déjame llenarte de caricias el corazón, déjame amarte cada día y déjame demostrarte que el amor que siento por ti es eterno, que el amor que siento por ti es perfecto, déjame llenarte de amor, déjame amarte y déjame demostrarte que yo te puedo hacer muy feliz, amor, todos los días de tu vida déjame amarte, déjame ser yo yo el hombre de tu vida, déjame que seamos felices juntos, mi amor, tú y yo, que te llene amarte el corazón, déjame ser el amor de tu vida, te amo, mi amor, para ti.